Buenas tardes hermanos y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios porque nos encontramos en el 50 aniversario o 50 aniversario de las apariciones a Soragnes Sasagawa de Nuestra Señora de Akita en Japón. Unas apariciones que tuvieron lugar en 1973, año en el cual ella recibió los tres únicos mensajes que vamos a leer en este vídeo. Y que venían a avisarnos de un montón de cosas que sucederían a toda la humanidad por causa del pecado. En estas apariciones aprobadas por el obispo local en el año 84 y por el prefecto para la congregación de la doctrina de la fe, el entonces cardenal Ratzinger, en el año 1988, fueron aprobadas, aprobadas por la iglesia. De hecho, Ratzinger fue más allá y dijo que Akita era la continuación de Fátima. Palabras muy importantes como veremos en el vídeo. Quiero que veamos a nuestra hermana Sor Agnes, fijaos que monjita más encantadora. Era sorda, ¿sabéis? Era sorda y la Virgen le dijo que quedaría curada de la sordera y así fue. Y en aquel año 1973 nos trajo la Virgen tres mensajes. Tres mensajes que nos hablaban del castigo que iba a infrigir Dios Padre a la humanidad por causa de sus graves pecados. Y que nos hablaban también de la infiltración del demonio en la iglesia. Y que nos alertaban, nos avisaban, nos prevenían del hecho de que veríamos cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Esta imagen que veis de la Santísima Virgen lacrimó un total de 101 veces. Que fue la causa, entre otras, de que el obispo japonés de aquel entonces, monseñor Ito, aprobase dichas apariciones y les confiriese el carácter sobrenatural. Afirmando la sobrenaturalidad de las apariciones. Unas lágrimas que brotaban de la Virgen, quizá por estos pecados. 1.600 millones van ya. O quizá por estos otros pecados. O tal vez por estos otros. Probablemente por todos ellos. Pecados todos que claman al cielo. Y que, desde luego, entristecen profundamente al cielo entero. Y en particular, a nuestra Madre Santísima. Hasta un punto que no podemos ni imaginar. Ni imaginar. Porque ella cuando nos ve, a todos nosotros, ve a los hermanos de su Hijo querido, Jesús. A aquellos por los cuales su Hijo dio la vida. Y que, de estas maneras, cometen tantos sacrilegios, tantos ultrajes, tantas indiferencias. Y son, por tanto, tan desagradecidos. Es muy importante porque, este año, 2023, es el 50 aniversario, como digo, de Akita. Pero, son unos mensajes que no se quedaron en aquel entonces. Puesto que en el año 2019, cosa que vamos a ver en este vídeo también, con detalle. Sor Agnes Sasagawa, volvió a recibir mensaje del cielo. Esta vez, no de la Virgen. Ya se lo avisó ella. Ya se lo avisó ella. Que no volvería a hablar con ella directamente. Como dando a entender que el cielo se le volvería a manifestar. Pero no por medio de la Virgen. Sino por medio de un ángel. Y justo sucedió, simultáneamente, a este momento, hermanos. Esto acaecía el 4 de octubre de 2019. La adoración pachamámica. La idolatría hasta la enésima potencia. Que es el pecado más grave. Dos días después, en una maceta de tierra, se presentaba en el altar de la Basílica de San Pedro, simbólicamente a la Pachamama, el 6 de octubre, cuando daba comienzo el sínodo amazónico o de la Amazonía. Y ese mismo 6 de octubre, Sor Agnes Sasagawa recibía nuevamente, 46 años después, un mensaje del cielo que nos alertaba a todos. Nos animaba a cubrirnos de ceniza, a vestirnos de sallán, a rezar el rosario penitente. Y a ser muy buenos, ser como niñas. 40 días después, se detectó el primer caso en Guam. Sabéis a qué me refiero, ¿verdad? Pues bien, vamos a, si os parece, comenzar leyendo los tres únicos mensajes que la Virgen dio en Akita, donde vamos a ver además la ternura tan tremenda con que la Santísima Virgen se dirigía a Sor Agnes, pero también la fuerza y la potencia de ese mensaje profético, anunciador de calamidades, sí, anunciador de las consecuencias del pecado, pecado que ha llegado en esta nuestra generación, hasta unas cotas inimaginables por apenas dos generaciones precedentes. Cosa que nunca ha pasado en la historia. Por más graves que fueran los pecados de la historia, os aseguro que dos generaciones antes de esos pecados, los hombres anteriores imaginaban esos pecados. No así en nuestra generación. Cuyos pecados son inimaginables por apenas dos generaciones anteriores. Os dejo todos estos enlaces en la descripción del vídeo, como siempre, para quien quiera leerlos con calma, en oración, en meditación, en estudio, pueda hacerlo y pueda compartirlos. Y vamos a comenzar leyendo, como digo, el primer mensaje que sucedió el 6 de julio, pero venía ya precedido de una serie de acontecimientos de carácter sobrenatural. Porque el 12 de junio del año 1973, ya Soragnes Asagawa vio en el tabernáculo unas luces que se prolongaron durante dos días, hasta el 14 de junio, que eran especiales, no eran unas luces naturales. Ya el cielo la iba preparando el corazón, como sucede con tantos profetas en la historia. Y el 6 de julio, como digo, recibió este mensaje. Vamos a leerlo. Vamos allá. Mi hija, mi novicia, ella era religiosa, de una congregación llamada Siervas de la Eucaristia. Mi hija, mi novicia, me has obedecido bien, abandonándolo todo para seguirme. ¿Es dolorosa la enfermedad de tus oídos? Tu sordera será sanada, estate segura. ¿Te causa sufrimiento la herida de tu mano? Reza en reparación por los pecados de los hombres. Cada persona en esta comunidad es mi hija irreemplazable. ¿Haces bien la oración de las siervas de la Eucaristía? Entonces, oremos juntas. Aquí, cuando la Virgen le pregunta si le causa sufrimiento la herida de su mano, es debido a que Soracnes Asagawa, unos días antes, como os comento, en esos acontecimientos sobrenaturales, vio en su mano izquierda y sintió con gran dolor un estigma, que luego vio en la mano derecha de la imagen lacrimosa de la Virgen. Y la Virgen le pregunta. Es precioso esto, porque, bueno, más que precioso, es pedagógico hasta el extremo. Es santo, ¿no? Porque por un lado se muestra como madre del consuelo, tienes sordera y te curo, pero por otro lado se muestra como madre santa, que le da la posibilidad, como decía el santo Padre Pío, de ofrecer algunos sufrimientos por la conversión de los pecadores. Y le invito a rezar esta oración. Sacratísimo corazón de Jesús, verdaderamente presente en la santa Eucaristía, te consagro mi cuerpo y alma para ser enteramente una con tu corazón, sacrificando cada instante en todos los altares, perdón, sacrificado cada instante en todos los altares del mundo y dando alabanza al Padre, implorando por la venida de su reino. Esta oración la hace la Virgen con ella, ¿eh? Ruego que recibas esta humilde ofrenda de mi ser. Utilízame como quieras para la gloria del Padre y la salvación de las almas. Santísima Madre de Dios, no permitas que jamás me separe de tu divino Hijo. Te ruego, me defiendas y protejas como tu Hijo especial. Amén. Cuando la oración había terminado, la voz celestial dijo, reza mucho por el Papa, los obispos y los sacerdotes. Desde tu bautismo siempre has orado fielmente por ellos. Continúa orando mucho, mucho. Dile a tu superior todo lo ocurrido hoy y obedécele en todo lo que te diga. Él ha pedido que ores con fervor. Ah, el superior al que se refiere la Virgen es Monseñor Ito. Que se escribe sin H, Ito, como suena. 3 de agosto de 1973, un poquito menos de un mes antes. Fijaos como este segundo mensaje ya toma un carácter distinto. Atención. Mi hija, mi novicia, ¿amas al Señor? Si amas al Señor, escucha lo que tengo que decirte. Es muy importante. Se lo comunicarás a tu superior. Atención. Muchos hombres en este mundo afligen al Señor. Yo deseo almas que lo consuelen para suavizar la ira del Padre Celestial. Yo deseo con mi Hijo almas que repararán con sus sufrimientos y pobreza por los pecadores e ingratos. Para que el mundo conozca su ira el Padre Celestial está preparando para infligir un gran castigo sobre toda la humanidad. Toda la humanidad. Con mi Hijo yo he intervenido tantas veces para apaciguar la cólera del Padre. Yo he prevenido la venida de calamidades ofreciéndole los sufrimientos del Hijo en la cruz, su preciosa sangre y amadas almas que le consuelan formando una corte de almas víctimas. Oración, penitencia y sacrificios valientes pueden suavizar la cólera del Padre. Yo deseo esto también de tu comunidad. Que ame la pobreza, que se santifique y rece en reparación por la ingratitud y el ultraje de tantos hombres. Recita la oración de las siervas de la Eucaristía con conciencia de su significado. Ponla en práctica. Ofrece en reparación cualquier cosa que Dios envíe por los pecados. Que cada uno se esfuerce según su capacidad y posición en ofrecerse enteramente al Señor. Aún en un instituto secular la oración es necesaria y a las almas que desean rezar están en camino de ser reunidas. Sin poner demasiada atención a la forma sé fiel y ferviente en la oración para consolar al Maestro. Después de un silencio se ve que estas palabras eran graves. ¿Es verdad lo que piensas en tu corazón? ¿Estás verdaderamente decidida a convertirte en piedra rechazada? Mi novicia deseas pertenecer sin reservas al Señor ser la esposa digna del esposo hacer tus votos sabiendo que debes ser adherida a la cruz con tres clavos estos clavos son pobreza castidad y obediencia de los tres la obediencia es el fundamento en total abandono déjate guiar por tu superior Él sabrá cómo entenderte y dirigirte aquí comentaría un par de cosillas hermanos acerca de la cólera del Padre y acerca de la obediencia muy sencillas la cólera del Padre la ira de Dios santa es una misericordia de Dios para el mundo porque sabe Dios que si no interviniese las consecuencias la deriva de los actos pecaminosos de la humanidad traerían consigo realidades mucho más nefastas leímos en el Apocalipsis como la ira de Dios es una misericordia del Señor de Dios Padre para llamar a la conversión a la humanidad porque somos tan duros de servir los hombres y podemos llegar a ser tan soberbios que si no es de esa manera hay muchos hombres que no se convierten o que no nos convertimos y eso Dios que es nuestro hacedor nuestro conocedor nuestro Padre lo sabe y sería muy mal Padre sería muy poco santo si no hiciese eso por eso vemos gracias a Dios que hace eso y vemos gracias a la Madre de Dios que nos muestra como es el Padre también además del Hijo de Dios y sobre la obediencia sabéis que hay una frase por ahí que polula mucho quien obedece no se equivoca no es verdad esa frase Santo Tomás de Aquino lo expresa perfectamente y también el magisterio de la Iglesia Adán y Eva obedecieron a la serpiente cuidado cuidado aquí la Virgen le está diciendo que obedezca sí pero le está diciendo a alguien en concreto Monseñorito porque ella sabía que Monseñorito iba a ser honesto valiente y que iba a analizar y a testimoniar la sobrenaturalidad de aquellos hechos por eso todo cristiano antes de obedecer debe discernir debe rezar para saber si aquella orden que le da el superior o aquella prohibición que le exige el superior contradicen la voluntad de Dios para su vida y no olvidemos que es por medio de la masonería perdón por medio de la obediencia como la masonería se infiltró planificó la infiltración en la iglesia una infiltración de la cual nos habla ahora en el tercer y último mensaje que data del 13 de octubre el día del milagro del sol de Fátima mi querida hija escucha bien lo que tengo que decirte tú informarás a tu superior después de un corto silencio esta vez fue más breve ese silencio pero sabía la virgen que era necesario para ella para recibir lo que le iba a decir que es fortísimo como te dije si los hombres no se arrepienten y se mejoran el padre el padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad será un castigo mayor que el diluvio tal como nunca se ha visto antes fuego caerá del cielo y eliminará a gran parte de la humanidad tanto a los buenos como a los malos sin hacer excepción de sacerdotes ni fieles ese fuego que caerá del cielo es aquel del cual nos habla San Pedro en sus cartas los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos una de las frases más famosas e impactantes de Aguita las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi hijo cada día recita las oraciones del rosario con el rosario reza por el papa los obispos y los sacerdotes atención la obra del demonio infiltrará hasta dentro de la iglesia de tal manera que se verán cardenales contra cardenales obispos contra obispos seguro que muchos de vosotros recordáis esta frase ¿verdad? cardenales contra cardenales obispos contra obispos pero lo que no recordamos tan fácilmente o tan frecuentemente es que está esa expresión dentro de una frase que nos habla de la infiltración demoníaca en el seno de la iglesia vosotros pensáis que la virgen quiere que obedezcamos a los infiltrados en nombre de satán dentro de la iglesia que obedezcamos al demonio que obedezcamos a los satánicos ¿creéis que la virgen quiere eso? por supuesto que no continúa los sacerdotes que me veneran serán despreciados y encontrarán oposición de sus compañeros eso yo lo he visto yo he visto como se burlaban de seminaristas compañeros seminaristas por rezar el rosario de rodillas en la capilla sigo iglesias y altares saqueados si la iglesia estará llena de aquellos que aceptan componendas y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas a dejar el servicio del señor el demonio será especialmente implacable contra las almas consagradas a Dios pensar en la pérdida de tantas almas es la causa de mi tristeza si los pecados aumentan en número y gravedad no habrá ya perdón para ellos pero no por falta de la misericordia de Dios sino porque el pecado tiene la característica de onubilar la razón ennegrecer la razón llenarla de niebla de tiniebla y por tanto incluso del extremo de que la criatura sienta o piense que no necesita el perdón de Dios o que el perdón de Dios va en contra de él o cosas peores que no quiero sugerir pero eso es lo que hace el pecado por eso es peligroso el pecado porque ennegrece la razón y por supuesto el corazón y la voluntad entonces ya no habrá perdón para ellos porque no pedirán perdón y he ahí la condenación eterna tremendo continúa la Virgen con valentía habla con tu superior con valentía habla con tu superior él sabrá cómo dar a cada uno valor para rezar y lograr obras de reparación es el obispo Ito quien dirige vuestra comunidad fijaos cómo la Virgen conoce a cada hijo suyo perfectamente y lo llama por su nombre es el obispo Ito quien dirige vuestra comunidad todavía tienes algo que preguntar hoy es la última vez que yo te hablaré con voz viva desde ahora en adelante obedecerás al que se te envía y a tu superior aquí la Virgen estaba profetizando el mensaje que recibió Sor Agnes Sasagawa el 6 de octubre de 2019 a las 3 y media de la mañana en la nación del sol naciente el cielo siempre se anticipa al demonio reza mucho las oraciones del rosario solo yo puedo todavía salvarles de las calamidades que se acercan aquellos que ponen su confianza en mí se salvarán pero claro recuerdo lo que le dijo nuestra señora Lourdes a Santa Bernadette no te prometo la felicidad en este mundo sino en el venidero la salvación a la cual se refiere la Virgen es por supuesto la salvación eterna la salvación del alma porque inmediatamente antes nos ha dicho que ese terrible castigo como nunca se ha visto la historia del ser humano ni del cosmos se llevará por delante a gran parte de la humanidad buenos malos sacerdotes fieles sin hacer excepción pues bien hasta aquí los tres mensajes yo creo que es necesario puesto que estamos en el quincuagésimo aniversario que volvamos a reflexionar todos estos mensajes sinceramente y por supuesto con ellos lo que vamos a leer a continuación que es lo que le dijo el ángel a Sor Agnes Asagawa el 6 de octubre ¿os parece? yo estoy deseando leerlo sinceramente ya lo traje en el canal antaño pero viene al caso totalmente fijaos martes 5 de noviembre del 19 esta es la fecha de publicación de la noticia que sucedió el 6 de octubre de 2019 leo lideral 46 años después del último mensaje recibido en las apariciones de Nuestra Señora de Akita Japón reconocidos como auténticos por parte de la iglesia por parte no por el banda más la vidente hermana Agnes Asagawa reportó haber recibido un nuevo mensaje el domingo 6 de octubre de 2019 alrededor de las 3.30 de la madrugada un ángel se le manifestó y mencionó una instrucción directamente dirigida a la religiosa atención porque he aquí el mensaje muy breve pero extraordinariamente ilustrativo cuatro conceptos es bueno que le diga esto a todos empieza así el ángel es bueno que le diga esto a todos recordad que la palabra ángel significa mensajero de Dios primer mensaje primer concepto cúbranse de cenizas recen el rosario penitente todos los días el rosario penitente es este que lo dejo en la descripción del vídeo y que el padre justo lo feudo tiene en su canal nosotros también y usted debe convertirse en una niña y ofrecer sacrificios todos los días tremendo que sencillez que simplicidad lo mismo que Fátima lo mismo que ganaba andal pero con una especial significación puesto que fue dado aquel 6 de octubre cuando estaba sucediendo esto esto sucedía dos días antes y la misa inaugural fue el 6 de octubre y como os digo el primer caso de el bicho que recorrió todo el mundo y metió a las personas en sus casas durante meses e hizo que se cerrasen en los templos de forma inédita en la historia de la iglesia y siendo aquello una traición flagrante e insoportable a Jesucristo y a las almas pues claro nos hace pensar que verdaderamente una de esas calamidades de las cuales nos había advertido la Virgen en el año 73 pues eran estas y que estamos en este momento y pensáis que las calamidades han terminado no hasta que no venga el señor no van a terminar van a ser cada vez más graves sí más frecuentes también más exigentes también la noticia seguía diciendo que esto lo expresó el ángel en la visión que fue algo difundido y traducido al idioma inglés por la emisora católica WQPH de Massachusetts Estados Unidos la religiosa tiene 88 años de edad esto en 2019 subémosle 4 ahora tiene 92 y sufre afecciones de salud propias de su edad habiendo experimentado recientemente una curación providencial de un tumor en su cuello según una curación milagrosa que experimenta la religiosa la evidente expresó que sintió dudas de difundir el mensaje muy propio del verdadero profeta pero al asistir a la eucaristía notó que la liturgia dos días después incluyó la profecía de Jonás aquello de Nínive que pidió el arrepentimiento empleando los mismos signos pedidos por el ángel al sentir que el mensaje a pesar de ser una revelación privada no contradecía lo que Dios mismo ha comunicado reiteradamente dio noticia del hecho cuestionada sobre la fidelidad de la historia la emisora manifestó en un comunicado oficial su respaldo a la redacción de la noticia así como las fuentes que la transmitieron al medio de comunicación cita comillas del medio particularmente sabemos que la hermana Agnes ha sufrido mucho desde el último mensaje de Akita y nos preocupa que este nuevo mensaje este simple perdón este simple llamado al arrepentimiento que obtuvimos a través de fuentes cercanas a ella haya comenzado nuevas tribulaciones para ella y para sus confidentes es decir se ve que ya no solo fue un mensaje sino que también le tuvieron que traspasar al alma al corazón del alma de nuestra hermana pues parte del dolor que experimenta el cielo al ver los pecados tan calamitosos que están sucediéndose uno tras otro cada vez más graves y más numerosos continuaba el medio diciendo no tenemos ninguna razón para asumir los riesgos asociados con la publicación de una historia sensacionalista como este nuevo mensaje de la hermana Agnesa Sagagua que no sea en nombre de las fuentes que son confiables y valientes y que nos han pedido que difundamos directamente su mensaje bendito sea Dios el nuevo mensaje nos pide a cada uno de nosotros rezar un rosario penitente diariamente y cubrirnos de cenizas como lo hicieron los residentes de Nínive al escuchar la profecía de Jonás concluyó el comunicado sobre el reporte hasta que podamos obtener más información de nuestra fuente les pedimos a ustedes nuestros hermanos y hermanas en Cristo que disciernan con fe y razón la veracidad de la historia y les agradecemos su prudencia y preocupación devota por la integridad del legado de Nuestra Señora de Aquita y la reputación de sus mensajeros la fecha termina el comunicado diciendo la fecha de la nueva revelación privada de la religiosa como ha sido notado en diversos medios de comunicación coincidió con la apertura de la Asamblea Especial del Sino de los Obispos para la Región Paramazónica en Ciudad del Vaticano asaltada desde hace tiempo por la masonería eclesiástica bueno hermanos pues hasta aquí como os digo os dejo el rosario penitente en la descripción del vídeo que sustituye los padres nuestros por las oraciones que enseñó nuestra madre en Fátima esta oración maravillosa Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los sagrarios del mundo en reparación de los ultrajes con los que eres ofendido por los méritos infinitos del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María te pido la conversión de los pobres pecadores fijaos que es una oración no me había dado cuenta hasta ahora que apunta ya a la corredención mariana es maravilloso como el cielo va revelándose en varias apariciones marianas va revelando primero la inmaculada concepción en Fátima empieza a revelar la corredención ¿por qué? porque pedimos que por los méritos infinitos del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de María te pido la conversión de los pobres pecadores en vez de la Ave María se reza diez veces Dios mío yo creo adoro espero y os amo y os pido perdón por los que no creen adoran no esperan y nos aman y al terminar el gloria y la otra ejaculatoria de Fátima oh Jesús mío perdona nuestros pecados libranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia bueno hermanos pues hasta aquí no quiero alargar más el vídeo creo que es suficiente quiero dejaros un pantallazo para que quien quiera pues lo pueda leer pausando el vídeo esta fue la nota del obispo local monseñor Ito que testificó la sobrenaturalidad de los hechos de Akita creo que es interesante no lo he encontrado en internet lo he encontrado en el libro de nuestro hermano Juan Carlos Chamorro que tenéis siempre en la descripción del vídeo maravilloso el fin de los tiempos en las revelaciones privadas católicas volumen 1 y 2 en el mismo pdf un total de 63 revelaciones privadas tanto marianas como de santos beatos y venerables y nada más hermanos hasta aquí la verdad estoy muy contento de haberos traído este vídeo creo que es esencial en este momento en este inicio de curso que por la gracia y la misericordia de Dios comenzamos con todo el ánimo del corazón además para seguir el buen combate y como os digo siempre sabiendo que todo es para bien para los que aman a Dios y tratando de vivir cada día su afán sin más preocupaciones que las de cada día que son muchas cosas las que hay que hacer cada día y recuerdo San Francisco de Asís que decía comienza haciendo lo posible continúa haciendo lo necesario no perdón comienza haciendo lo necesario continúa haciendo lo posible y terminarás haciendo lo imposible bendito sea Dios pues un abrazo hermanos muchas gracias por vuestros comentarios vuestro cariño podéis compartir el vídeo si os ha parecido interesante y nos vemos en el próximo en el que vamos a hablar de cosas que estoy seguro que os van a interesar muchísimo gloria a Dios que Dios os bendiga la Virgen os guarde en este día San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero suple en vuestras almas lo que a este vídeo le falta Amén bien agradezco aquí nos vemos en el próximo